Venía conversando con Amelia porque me decía que tenía que hacer estas palabras más o menos rapiditas y cortitas que era lo principal en este día para remarcar. Yo creo que el inspirador, creo que Mario, la mayoría, porque justamente estamos cumpliendo 50 años de su partida y había tenido un sueño, el sueño de construir aquí un santuario y que también nosotros fuésemos un santuario vivo y que aquí, en este santuario, iba a ser un signo también de la paz entre todos nosotros y entre todos los pueblos de Latinoamérica y que también, cierto, este santuario es de aquí y también iba a ser un signo para todos nuestros pueblos, cierto, de la presencia de la Mater, de la presencia del Señor. Y creo que eso, en primer lugar, había que volver a recordar, cierto, que Mario Uriar también nos ha inspirado por tantos años y hoy día, cierto, que podamos celebrar también estos 50 años de su partida. Queremos pedirle también a Dios que se haga cargo más fuertemente de su proceso de edificación y de organización, que nos ayude también para tenerlo también como un amigo en el cielo, que nos ayude también a llegar al Señor. Por supuesto, que también es el momento para compartir. Tenemos representantes, no solamente de Argentina, de Chile, también de Perú, de Alemania, no sé si hay alguna nacionalidad más. Creo que es un signo hermoso poder encontrarnos también aquí. En tercer lugar, algo muy corto, muy simple, pero creo que el Evangelio nos regala también, y las lecturas de hoy, algo muy hermoso. El Señor, Dios, ha establecido una alianza con nosotros, y es lo que también marca la primera lectura, la alianza del pueblo de Dios, cierto, con Él. Y la primera conciencia que tenía el pueblo era que ellos pertenecían a Dios, ellos eran pertenencia de Dios. Y por eso Dios les regaló una ley, les dio un regalo, una puerta de acceso también para poder llegar a Él. Pero la primera conciencia es que ellos pertenecían a Dios, que eran amados por Dios, eran los privilegios de Dios. Creo que Mario Vial también se sintió privilegios de Dios. Y el padre fundador de San Francisco siempre repetía que los santos comenzaban a ser santos en el momento en que se sentían profundamente amados. Creo que también Mario nos señala ahí un camino hermoso, sentirse profundamente amado por Dios, profundamente amado por la Mater, por eso le llamaba Madrecita. Y creo que también cada uno de nosotros en esta peregrinación renovarnos en ese camino también que Mario hizo y que otros también han hecho, del amor profundo y la misericordia de Dios, cierto, como Él nos ama profundamente. Y desde ahí podemos también, cierto, hacer un camino de santidad, un camino de asemejamiento al Señor. Le queremos pedirle esa gracia también hoy día al Señor en este día y siempre a la mano de la Mater y con nuestro amigo Mario, cierto, que nos inspira y nos acompaña. Y que también este encuentro siga por muchos años más, pero que también en ese encuentro se realice también, cierto, el profundo amor que tenemos, cierto, con Dios y entre todos nosotros. Gracias por ver el video.